Hola a todos mi nombre es Anabel Ávila, bienvenidos a mi canal de salud y fitness. Este vídeo pertenece a la sección de pregúntame y en concreto a toda una serie de vídeos correlativos que tratan sobre cómo tener una vida más saludable. En el de antes hablamos sobre cuánto se tardan en conseguir los objetivos que nosotros nos planteamos, en este vamos a hablar sobre cómo cómo escoger los objetivos. Vale, de las primeras cosas que nos vamos a plantear para ya realmente ponernos manos a la obra va a ser cómo detallar el objetivo. Los objetivos tienen que ser claros, alcanzables y cuantificables. Tienen que ser claros porque lo primero de todo es saber, por ejemplo, si para ti tu objetivo es estar sano, ¿qué quiere decir realmente esto para ti? ¿Pesar 10 kilos menos? ¿Quiere decir dejar de fumar? ¿Quiere decir correr una maratón? ¿Quiere decir que la analítica del médico te salga bien? ¿Quiere decir que puedas ponerte a jugar con tus hijos? ¿Qué quiere decir realmente para ti estar sano? Tienes que identificar un objetivo y detallarlo, que sea conciso, que sea claro. Lo segundo, tiene que ser alcanzable. Tienes que determinar un objetivo que realmente puedas conseguir. De lo contrario, seguramente te desmotives y prefieras tirar la toalla, aumenten las probabilidades de fracaso. Lo que vas a hacer es coger ese objetivo grande y detallarlo en algo más pequeño, en algo que sea más parecido a una acción que puedas llevar día a día. Un ejemplo, si estás queriendo dejar de fumar, vas a plantearte fumar solo 3 cigarrillos al día y después de esos 3 cigarrillos, si te entran ganas de fumar más, vas a ir a por un chicle o te vas a tomar una infusión, por ejemplo. Y tercero, tiene que ser cuantificable para que tú puedas revisar si de manera objetiva has alcanzado ese mini objetivo que has desmigado en objetivos más pequeños y para ver si no lo has alcanzado por qué motivos no lo has conseguido. Con el mismo ejemplo del tabaco, si no has conseguido fumar tan solo 3 cigarros al día, tendrás que ver si es que a lo mejor no habías comprado los chicles para tenerlos a mano, si es que en el trabajo no te dejan tomar las infusiones o tendrás que saber por qué motivo realmente no puedes llevarlo a cabo. Solo así podrás corregirlo para seguir trabajando para conseguir tu objetivo. Solo siguiendo estas 3 pautas podremos conseguir un objetivo. Es decir, determinarlo, realmente saber qué queremos, plantear acciones para ir a por él y revisar si lo estamos haciendo bien y si no corregir para seguir trabajando en dirección a ese objetivo. Pensad que un objetivo sin planificación suena tan solo a un deseo y así es difícil que consigamos hacer ningún tipo de cambio. Resumiendo, coge boli y papel, planteate de forma escueta y clara tus objetivos, las acciones que vas a hacer para llevarlo a cabo y cómo vas a revisarlos por si necesitas hacer algún tipo de modificación para que realmente puedas alcanzar tu objetivo. No hay tiempo que perder, no esperes a la noche de Nochevieja para plantearte tus buenos propósitos. Empieza ya, ahora. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con amigos, dadle a me gusta. Nos vemos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. No olvidéis suscribiros al canal y espero veros muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!